¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal a todos señores? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Danitech Y si se acuerdan de mí, pues exactamente el que me conoce, bueno, pues se acuerdan de los pocos videos que he hecho Supuestamente con la nueva forma, ¿no? Pero es que ahorita con esto de la cuarentena la verdad es que nos tiene jodidos Entonces no he podido salir mucho a mostrarles así cosas, ¿sí? De pronto quiero hacer un nuevo video de ir al cine con la nueva normalidad de cómo es la vuelta Pero ahorita estamos en cuarentena aquí en el sector por donde vivo, entonces no sé si se pueda Bueno, el poder se puede, pero la verdad es que no, cuando ustedes estén en cuarentena, quédense en cuarentena, hagan caso Mire, por acá tengo una invitada, se llama Pepa Bueno, no se llama Pepa, tiene otro nombre, pero yo le digo Pepa ¿Por qué? Porque de chiquita le gustaba el programa ser Pepa Pic, entonces por eso le dije así Entonces, prácticamente yo no me voy a querer subir videos Porque me gusta subir videos, sí, me gusta grabar, editar Mire, por acá incluso me cambió el setup, mire cómo ven Estoy por aquí yo un poco más, ahí voy decorando a ver cómo Me gusta cambiar mucho el cuarto, miren Entonces, así vamos Entonces, esa es la idea Ese es el próximo video que les voy a subir, pero este voy a mostrarles que voy a seguir subiendo juegos, aplicaciones, tutoriales, todo eso porque también me gusta Solo que es por tiempo, sí, entonces va a ser variadito, o sea, si les gusta el canal así variadito, súper bien Eso se los agradezco, déjenmelo aquí en los comentarios, si les gusta o no les gusta, pues se les reciben todas las informaciones, ¿no? Entonces aquí vamos a hacerlo así, yo creo que hoy vamos a jugar un poquito de Among Us Acá con esta chinita, a ver si de pronto les gusta ese video Entonces a ver cómo nos va y pues ya vamos para allá Y bueno cracks, estamos por aquí de vuelta Ya ven por aquí a... no, pero yo no me voy a poner pepita, ya ve Yo soy el bebe exote, me llamo yo Ay, no Entonces aquí me voy a poner el bebe exote, en este juego no sé si lo conozcan La verdad nadie lo conoce, nada, que es broma Esta vaina ya lo juega todo el mundo Ya ha pasado un poquito de moda, pero pues sin embargo aquí lo tengo Pues miren aquí, bueno si se preguntan cómo estoy grabando esto en el computador Es porque bueno, pues aquí dice Windows 10, obviamente es chiviado porque no lo tengo activado La mentira, esa es la versión de prueba, pero no lo he activado ¿Cómo lo tengo? Pues fácil Bueno aquí no les puedo mostrar, pero simplemente pues por el Xbox o por... Por tener un perfil de Game Pass lo pueden descargar totalmente gratis Eso lo pueden pagar mensual o pueden empezar la prueba gratis y bueno en fin Entonces ahí vamos en esto, entonces por eso tengo este juego acá con el Game Pass Aquí lo tiene esta señorita en el celular, ella va a jugar desde ahí Vamos a jugar en la misma partida, así que vamos a intentar encontrar una pues un poquito vacía A ver esta de pronto, ya está full Ya cuando encontremos una y estemos reunidos, volvemos Y bueno cracks, ya estamos por aquí en una partida A ver si no se buguea esto, bueno dice que salió una ¿Somos tripulantes ambos? Exacto, somos los dos tripulantes Vamos a irle... Obviamente no voy a dejar la partida entera porque si no se va a hacer súper larga Así que voy a demostrar los momentos como cruciales Y pues bueno aquí empezando, bueno me está persiguiendo el pinche verde No sé si tiene malas intenciones conmigo, creo que yo me morí Máteme y no me mato Bueno si algunos se preguntan de qué consiste este juego Es de ser el impostor, o sea como infiltrarse Así como la policía, nada mentiras Pero si tenemos que encontrar a los impostores y evitar que nos maten Porque si no pues vamos a perder y pues la intención es ganar obviamente Entonces bueno este juego está muy famoso últimamente en esos youtubers bien grandes Estas misiones pues hay que hacerlas pasito a pasito Y si todos completamos las misiones y el impostor no logra matarnos Pues ganamos Pero lo más divertido es ser impostor Así que les voy a ir mostrando ahorita los momentos cruciales de esta partida Y pues cuando me toque impostor, ya volvemos Hostia señores, por acá por ejemplo ya apareció un muerto Han matado a dos, a dos porque recuerdan que la, bueno ya se fue otra Leslie se fue Bueno se fue muerta Pero bueno aquí ya hay tres muertos Que fue una la que se fue de Leslie Y ya hay dos morracos acá Entonces vamos a ver qué tal A ver qué dicen Es el azul Por, lo vi Bueno votemos por el azul Pero cuál azul, bueno me imagino que este Vamos a ver si no es sangre Sangre santa Digo sangre 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 inocente A eso me refería Por ejemplo cuando lo expulsamos Era un impostor Entonces exactamente Ya descubrimos a uno Solo queda uno Quedamos como cinco vivos Entonces yo creo que podemos descubrirlo fácilmente Estoy terminando misiones Ay me va a matar Celeste en donde? Bueno ya vieron que me mataron Acá no alcancé a terminar mi misión Mire aquí me pilló el verde Entonces se supone que el verde si la vio La tiene que delatar Vamos a ver qué pasa Que dice la necropsia celeste Obviamente aquí estamos jugando en team Pues obviamente Si mire la vieron Todos la vieron Entonces ya prácticamente aquí se acaba la partida Ya la votaron Y pues obviamente ganamos nosotros Porque somos mayoría Pero si ella logra matar a los más posibles Sin que nos demos cuenta Pues va a ganar ella Entonces pues prácticamente Todos la votaron Ya ganamos nosotros Aquí va a decir victoria Ahí dice que mamá era el impostor Como creen las mamás vea Soy impostor Soy impostor señores El bebe exote es impostor Entonces vamos a ver cómo nos va Soy impostor con Juan Entonces toca ir haciendo Como si tuviéramos las misiones Miren por ejemplo Vamos terminando acá Estas misiones que Obviamente no salen al ser impostores Pero aquí se puede supuestamente arreglar esto Miren 66 8 29 Y ya lo arreglamos El ser impostor también Por ejemplo le podemos dar aquí sabotaje Y quitar la electricidad Entonces aquí poquito a poquito Se va yendo la electricidad Obviamente a mí no Porque puedo ver Pero pues voy a buscar A ver quién va a ser la primera víctima A ver si por aquí en la administración Hay alguien Esperará que se meta Bueno no pude Pero bueno A ver vamos por acá buscando Acá matamos al blanco Y voy a tratar Voy a tratar de irme Sin que vean Voy a quitar la electricidad Para que no lo ubiquen ¿Tan rápido? Hostia como ven ahí suave Debe ser hacker Gané Bueno cracks Ya estamos por acá de vuelta Ya estaba editando el video Mire como ven por aquí lo tengo Ya estaba adecuando algunas cosas Cortando los pedazos Así para que no sea tan largo Mire como ven dura 6 minutos y medio Pero Lo que quise fue Mostrarle como tenerlo En un Mac O en el Windows Prácticamente gratis Y bueno cracks Pues la cosa es muy simple Si tienen un Mac Vamos a instalarle Windows Y eso ya es Un tutorial aparte Que yo no se los voy a mostrar Porque no me acuerdo bien Cómo se hace Pero como ven Aquí yo tengo uno Incluso miren Aquí en la derecha A mí se activar Windows No sé por qué Si se supone que el Windows 10 Es gratis Pero bueno Yo no lo voy a activar Porque no lo uso para nada Sino solo para esto Entonces en qué consiste esto Bueno Vamos a entrar a Google Aquí a Google Chromecast Desde Windows Ya saben Y vamos a entrar Lo que es al Game Pass Si Miren Le dan aquí Iniciar sesión Si tiene una cuenta Pues ya saben Simplemente inician Pero miren lo que dice acá Dice Consigue Game Pass Ultimate Por 3 primeros meses Por 2 mil pesitos Más o menos Menos de un dólar Entonces depende El país donde estén Listo Simplemente entran En su país Y miran Inician la sesión acá Como ven Pues ahí yo Ahí está Ahí está mi cuenta Mire Entonces Es un correo aleatorio Para solo para tener esto Y pues después de eso Vamos a entrar Lo que es aquí a la página Nos vamos aquí Donde dice Game Pass Para PC Y ahí están los juegos No Lógicamente Eso depende del computador Que tengan Miren Aquí descargamos la app Yo ya la tengo Por ahí descargada Por aquí creo que está Miren A ver Donde está la aplicación Xbox Xbox Empieza por X Aquí está la aplicación Entonces ahí podemos ver los juegos Pero entonces aquí Nos vamos a ir a juegos Para PC Y miren Tenemos esto Lógicamente para correr Un juego tan pesado Tiene que ser tremendo PC gamer Pero pues yo no soy mucho de PC Yo juego más en consola Sino que lo único Que me gusta jugar Es Among Us Entonces aquí yo le doy En Among Us Lógicamente aquí me va a mostrar Los juegos disponibles Después de que creen la cuenta Los 3 meses por 2 mil pesos O sea Prácticamente todos esos juegos gratis Entonces miren Van a tener aquí Este acceso Entonces en todos los juegos Van a aparecer acá Miren por ejemplo El Game En Among Us El Age of Empires También me lo tengo instalado Y el Minecraft Dungeons Ese lo tenía Lo tengo aquí en el Xbox Pero voy a jugar con un amigo Me lo he instalado acá Pero no da Entonces miren Aquí simplemente dice Se incluye con PC Con Xbox Game Pass Para PC Entonces Si no el juego vale 15 mil Lo pueden tener de por vida Pero pues Si no quieren pagarlo por 15 mil Pues pagan los 2 mil pesos Por 3 meses Y tienen para rato Simplemente le dan acá Se incluye Con Game Pass Para PC Y pues aquí Se van a unir Si en 2 mil pesos 93% de descuento O sea Y eso que aquí es más barato 30 mil pesos Porque en el Xbox Vale 45 mil Aunque es el Ultimate Y simplemente lo van a tener ahí Ya cuando lo tengan ahí Miren simplemente Vamos aquí a la Store Donde está esa Mire Microsoft Store La vamos a abrir Y aquí también lo pueden descargar directamente Si no lo quieren desde el Xbox Entonces miren Aquí están los mejores juegos para PC Aquí en esta parte Donde dice la hilera Van a estar sus juegos Aquí hay un poco de cosas Que yo no sé No lo pienso descargar Pero miren Aquí están los juegos El Age of Empires Definitive Edition El Minecraft Dungeons Y por ahí aparece El Among Us Que prácticamente lo tengo acá Ya lo vieron No lo voy a abrir Porque pues para qué Pero esa es la forma Más fácil de descargarlo Ya saben Si tienen dudas Mi Instagram Mi iMessage Abajo El Twitter Que por ahí Lo utilizo solo como para noticias Y eso Pero el resto ya Y como ven Pues estoy en un Mac O sea pues acá miren Es una forma muy fácil De tenerlo Lígicamente pues requieren Un Mac Con buenas especificaciones Para pues tener Dos sistemas operativos Pero pues no es mucho Entonces miren Aquí está simplemente todo Si yo cierro acá Me paso prácticamente Al Mac Y pues prácticamente Eso está todo Yo con mi palabra Prácticamente los aburro ¿No? Likes y los aburro Y bueno pues eso es todo Les quería mostrar solo Este tutorial Porque es muy de moda Y para que lo puedan jugar Legalmente Sin piratería Ni nada Obviamente En los dispositivos Es gratis Pero Aquí sí es Un poquito costoso Como cuatro dólares Pero lo pueden tener Por tres meses Por menos de un dólar Por medio centavo Muy fácil Así que espero Les haya gustado el video Si es así No olviden darme un like Y ya esperen Prontos videos Se vienen nuevos videos Así que ya nos vemos Chao No olviden darme un like 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 No olviden darme un like